Oye, 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 ponte en pie, oye, ponte en pie, oye, 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 levántate, oye, negro, 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 oye, ponte en pie, oye, ponte en pie. Lo primero que hay que hacer es aclarar las cosas y separar lo que es el vino y lo que es el perfume. Quim Torres es el presidente legítimo y legal de los ciudadanos españoles de Cataluña, igual que Cristina Cifuentes lo era de los marleños. Y el encuentro que ha habido es un encuentro en el marco institucional que deberían haber tenido con el resto de las otras autonomías. Ahora entramos en el tema político que es lo que creo que es la cuestión fundamental, es decir, el problema del separatismo en Cataluña es un problema político hoy, lo era cuando Masía, lo era cuando Companys y lo sigue siendo hoy, y cuando estaba Terrayura también lo era. Entonces es un tema político en el sentido de que es político porque quiere destruir una unidad política que se llama España, por tanto es un tema político. Creo yo, vamos, que España es una unidad política, aparte de una institución legal europea, es una unidad de destino político y por tanto es un tema político. Pedro Sánchez sabe perfectamente que tiene un enemigo político que es Podemos y toda esta escenografía va para deslegitimar el discurso de Podemos, de que Rajoy no hablaba, no se está hablando con nadie y ahora Pedro Sánchez está hablando con Torras, están hablando a nivel institucional y está obligando a Torras a respetar y a reconocer las instituciones españolas que según ellos en el 1 de octubre no reconocían. Ha venido al Palacio de la Moncloa, que es la sede del presidente del gobierno español y por tanto en la sede del gobierno de España, y por tanto tiene que reconocer esta institución de la cual emana la Generalitat de Cataluña, que es el gobierno de España. Es la representación del Estado de Cataluña, correcto. Ahora, la discusión de si hay concesiones. Yo creo que Pedro Sánchez hasta ahora ha jugado como jugó España el Mundial, tiquitaca, tiquitaca, pero no hemos visto realmente goles ni jugadas tan poco peligrosas, sino va jugando, va jugando, a ver si hay un penalti y tal. No, Pedro Sánchez yo no creo que le vaya a dar ninguna concesión a Torras, salvo la dialéctica que ha hecho la señora vicepresidenta, ¿no? Carmen Calvo. Carmen Calvo, de decir que está, además ha hecho un discurso Carmen Calvo, que es literario totalmente, ha repetido una serie de conceptos que nadie, vamos a hablar, 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 porque esa es la idea, ¿no? Acotar el tiempo hasta que lleguen las elecciones y se vea por un lado, no les hemos dado nada, pero parece que les hemos dado algo y por lo menos podemos ir a unas elecciones. Yo creo que Pedro Sánchez no le está dando nada en este momento al separatismo. Lo que está haciendo es vender humo, vender que le estamos dando algo, vender que... Por supuesto, adelante. Y, hombre, es evidente que está muy estudiado que el origen de la ciudad humo catalán, pero de todo lo que fue gente como Antonio López, como Olí, bueno, una serie de personas y, bueno, Güell, Güell, pero si tú coges el tren que sale de Barcelona, dirección a Mataró, pues puedes ver todo el, todas las casas de los indianos, que se llaman, ¿no? Y cómo el sustrato de cuando se reúne la primera reunión de Manresa, aquella famosa, cómo la mayoría eran... De las bases de Manresa, claro. De las bases de Manresa, las personas que reúnen ahí eran personas que eran directivos del diario de Barcelona, que era el periódico que se oponía al que había en Madrid, a la abolicionista, que eran dos medios. Y cómo ese discurso racista, cuando España pierde el imperio, se vuelve contra España y contra para crear una nueva, digamos, un nacionalismo con todas esas bases. Desgraciadamente, ahora que está de moda ir contra la Constitución del 78, antes no estaba de moda, ahora de repente todo el mundo se da cuenta de que es un problema. No, todo el mundo no, ¿eh? De repente mucha gente se da cuenta de que la gente se da cuenta de que de repente parece como... No, pero si es cierto, esto va por modas, ¿eh? Va por modas, ¿eh? Hubo una época en que la Constitución era el gran bálsamo de Fiera Brás, que solucionaba, había resuelto la transición española y solucionaba la convivencia. Y ahora es un problema terrible, ¿no? O sea, hablar de que bancos, como el Banco de Sabadell, fue fundado con capital esclavista, pero toda esa información, cuando se ha enseñado en Barcelona y en España, se hace una trampa, que es decir, que eso es parte de la historia de España, ¿no? Qué carabas. Y sin embargo, cuando se habla de quiénes crearon el capital, se habla de que fueron catalanes. Es decir, la parte mala de la historia es la parte española y la parte buena es la parte catalana. Sí, porque hay una pérdida de las colonias, Cuba y Puerto Rico, y donde estos empresarios catalanes, que son los que convocan la reunión de las bases de Manresa y todos estos medios, deciden que ahora toca hacer una nación. Es la misma estrategia que había en Cuba. En Cuba se produce la guerra porque los catalanes se niegan a morir la esclavitud. Y ahí están los últimos discursos o documentos del famoso presidente de la República Española, que es catalán, ¿cómo se llamaba? Primero, que por cierto no hemos votado. Pero tampoco podemos estar cuestionando permanentemente la legitimidad de los políticos cuando no están haciendo... Porque mucha gente decía que Rajoy era ilegítimo porque no había parado el golpe. Entonces ahora Pedro Sánchez intentando hacer algo equivocadamente o acertadamente también es ilegítimo. Yo creo que también tenemos que diferenciar entre qué es hacer oposiciones y otra cosa la lucha por el poder político. Porque a veces la gente piensa que la historia de España... Pues tú, pero es que el camino a hacer eso es reconocer que hay unos señores que sí están negociando, aunque nosotros digamos que vienen a hacer una oposición, no es una oposición donde uno se presenta, hace un examen y le dan un título. No, están negociando cada día más, cada día se quiere avanzar. Y por otro lado también las personas que estaban ahí hablando, como hemos visto ahí a Xavier Aviol, tendrán que ganar alguna vez alguna elección, tendrán que ser alguna vez, aunque sea un mínimo de legitimidad, porque si tú tienes cuatro diputados y dices que el que negocia no tiene legitimidad, tendrán que tener algún tipo... Alguna vez quiero yo que... Bueno, es que en Cataluña se fue... El Pepe y el PSOE ganaron al PNV y le arrancaron de Euskal Televista. Pero les ganaron juntos. Y el PNV se tuvo que ir. Pero esta idea de que van a gobernar siempre, cuando se vaya a Puigdemont viene Torras, luego vendrá otro Torras, y luego otro Torras...